Bienvenidos una vez más a Total Almas Plus Mujer. Hoy tenemos a un invitado especial, Beige Mata. Él es un profesional, es un profesor de barbería y hoy nos va a enseñar a hacer un corte... Un corte tribal, un corte moderno para la barbería del día de hoy. Estamos emocionados. Bueno, esperemos que te gustes, así que no te vayas, síguenos, empecemos. ¡Vamos! 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 No, no, no No, no, no Bueno, después del corte vamos a hacer el corte tribal acá Bien, para hacer el corte tribal lo que hacemos es Voltear la máquina, ok Peino hacia arriba y Marcamos, ok Solamente marcar Marcar, porque si arrastro ¿Qué hago? Me llevo mucho cabello Y la idea es hacer suave Porque si no, lo vamos a cortar Suavemente allí Acá ¿Listo? ¿Qué hago ahora? Ahí Acá Acá Y ya, ¿está listo? No, no ¿Está listo? ¿Está listo? No, no, porque no Lo que le falta aquí es gelatina Así no Al revés Y marco, ok Voy a colocarlo aquí ¿Qué es lo que hago? Marcar nada más Marco ¿Sí? Vamos a hacerle dos nada más Una más grande que otra Exacto Listo Ay, me gusta que Mira Limpio Como limpio Acá Estoy Ahí mismo ¿Ves? Solamente donde hice la línea nada más No vas a hacer más dinero Ok, ahí bien Sí No seas Sí La ver La ver Da La ver Chao 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 ¡Suscríbete! 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no